¿Cuál es la restricción que no usen los recursos públicos para hacer o la publicidad o los actos o la campaña? Esa es la restricción que colocó la Corte Constitucional. Entonces a mí me parece que aprovechando esta pregunta y para ir ambientando el tema, es bueno recordar que en Colombia los funcionarios públicos son muy pocas veces nombrados en virtud de sus méritos y la gran mayoría de las veces son nombrados en virtud de las decisiones de orden político, dependiendo de cómo haya ido las elecciones, ¿no? Esa es la realidad de Colombia. En consecuencia, desde su origen, en sus nombramientos, los funcionarios son funcionarios políticos. Los funcionarios de carrera, pues son la minoría de la minoría. Cabe decir que los funcionarios públicos colombianos tienen una relación orgánica con la vida política nacional, regional y local. Yo lo que aspiraría es a que por primera vez en la historia de este país todos, todos los funcionarios públicos, excepto los que les acabo de mencionar, estén en campaña electoral. Abierta, pública y decididamente. Lo hemos dicho en muchas reuniones, en muchos eventos eventos, los alcaldes, todos los alcaldes, más de 1.100 alcaldes de Colombia, los gobernadores, los funcionarios de los despachos, de las secretarías, y de ahí hacia abajo. Porque es que está en juego el futuro de Colombia, pero eso no es una frase cliché de cajón, no es así. De manera que qué importante que consigamos entre todos el compromiso político de todos nuestros funcionarios públicos para que activen toda su capacidad y voluntad y decisión política al servicio del reto que tenemos por delante. El reto que tenemos por delante es el 2 de octubre, el más importante reto de toda nuestra vida. Yo creo que a los que estamos en esta aula no creo equivocarme si digo que no tendremos otro reto político más importante que el del 2 de octubre en el resto de nuestra vida, el plebiscito. Entonces, poder contar, pero no como un favor, sino como una decisión política consciente. A ustedes no les parecería muy importante ver los alcaldes del departamento de Rizaralda, del Eje Cafetero, convocando a sus ciudadanos, a sus electores y a los que no votaron por ellos también, no importa, a participar activamente del plebiscito, claro. Los ministros de despacho, para qué, voy cerrando esta respuesta, los ministros de despacho en Bogotá, cuando salió la sentencia de la Corte Constitucional, hicieron un recorrido por el centro de la ciudad en campaña. Yo creo que todos ustedes escucharon al presidente Santos ayer, en una intervención, no recuerdo el municipio en el que estaba, oigan bien, para que no les quepa ninguna duda, diciéndole al vicepresidente, y él sabrá por qué le dijo eso en público, no, diciéndole, señor vicepresidente, a partir del lunes, lo quiero todos los días, a lo largo y ancho de Colombia, en campaña, pero no abstracta, neutral, no, neutral no, campaña en favor del sí, eso le digo, creo que todos lo escuchamos. Si el presidente de la república le dice eso al vicepresidente, pues por favor, un alcalde por qué no le puede decir lo mismo a un secretario de despacho, llámese secretario de gobierno, de desarrollo social, ¿ya? Perfectamente claro, ¿estamos? Bueno. Ah, ya lo mencioné, ya lo dije, ya dije, que no se podían destinar recursos públicos, no, los jueces están instruidos, los jueces están instruidos. Ah, ese es otro tema, ¿sí? Ok, ese es el otro tema, ¿sí? Sí, señor. Bueno, muy bien, entonces creo haber contestado la pregunta, espero que cuando ustedes a su turno hablen con sus amigos que son funcionarios públicos y todavía tengan algún temor, díganle, les preocupe, mire el caso del presidente, vicepresidente y de ahí hacia abajo. Yo quiero mencionarles algunas, antes de iniciar con la presentación formal, algunas reflexiones derivadas de la agenda política nacional que nos compete a todos. La agenda política nacional está absoluta y totalmente centrada para lo que suceda el 2 de octubre. Yo diría, esta es la prioridad de las prioridades. Nadie de los aquí presentes debería tener otra actividad política más importante que atender los desafíos del pedicito. Y todos podemos, todos debemos construir nuestra propia agenda personal, nuestro propio calendario de actividades en favor del plebiscito. Desde aquí desde la Escuela de Liderazgo para la Paz les vamos a hacer algunas recomendaciones, les vamos a hablar de algunos eventos que están en marcha, otros que se están preparando, en fin, entonces voy a recordar eventos para que tengan en cuenta, por favor, donde todos ustedes pueden, deben participar y ayudar a que sean masivos. Primero, ya sabemos que el 2 de septiembre a las 3 de la tarde viene María Victoria Calle. Ese evento, pues no va a caber toda la gente, pero entonces vamos a retransmitirlo para el país a través de los canales adecuados. Pero para que ustedes ayuden a que la gente esté informada, que a las 3 de la tarde pueden estar escuchando la reflexión de María Victoria Calle. Con relación al tema de la sentencia de la Corte Constitucional con respecto al plebiscito. El 4 de septiembre es un domingo. Y el 4 de septiembre el sistema universitario estatal, las 32 universidades públicas de Colombia, hemos tomado la decisión de organizar esto que llamamos un Bicicletón por la Paz. A lo largo y ancho de Colombia. El Bicicletón por la Paz es un pretexto. Nosotros ya hablamos con la alcaldía de Pereira, estamos coordinados con ellos y con los de Dos Quebradas, para salir desde el CAM, desde el Centro Administrativo Municipal de Dos Quebradas e ir hasta la Villa, en la vía activa normal, no vamos a cambiar de ruta, ni de horario, ni de nada. Es sumarnos a la vía activa. A partir de las nueve de la mañana. Pero sumarnos multitudinariamente. El que no tenga bicicleta no importa. Y el que no quiera caminar sino dos cuadras, camine dos cuadras. Y el que quiera bajar el perro, saque el perro. Y el que quiera salir con la abuelita también. Camiseta blanca, por favor. Y los que tengan banderas pequeñas de Colombia, o la camiseta de Colombia también. Una de las dos. O todas. La idea es desarrollar un importantísimo proceso pedagógico en la vía activa. Y entonces tendremos puntos de referencia, uno en el Parque Olaya, otro en el Unicentro. Y uno final, final, en la Villa. Que es donde termina normalmente la vía activa. Allá, a las once de la mañana o algo así, no sé exactamente la hora. Pero vamos a tener una muy importante actividad cultural. Cultural. Con muchos grupos de las universidades de Pereira. Del Instituto de Cultura de Pereira, de la Gobernación, en fin. Entonces, por favor, hagan el deber. Por eso, la vía va desde Dos Quebradas hasta la Villa. Ustedes integran donde quieran. No hay necesidad de ir hasta Dos Quebradas primero. Lo que sí parece importante es que todos nos concentremos en la Villa. Porque vamos a tener un tron haciendo tomas aéreas. Y esa será una manera de mostrarle a Colombia como desde Pereira, desde el eje cafetero, estamos respaldando la iniciativa del plebiscito. Eso mismo lo van a hacer en muchas ciudades de Colombia, donde hay universidades públicas. Repito, repito, 4 de septiembre, domingo, a partir de las nueve de la mañana. No se veían solos. En el barrio, en la empresa, donde ustedes trabajan, en el colegio, en el sindicato, en el partido. Seguen la bola. Vamos a hacer un acto multitudinario importante. Y este es solo un ejercicio de calentamiento. ¿Por qué digo que este es un ejercicio de calentamiento? porque yo tengo en mente, ya he estado conversando con algunas personas dentro y fuera de la universidad para que el día de la firma oficial, oigan bien, el día de la firma oficial del acuerdo de la banda cuando el presidente Santos y Timochenko firmes, nos llenemos todos de alegría ante la comunidad internacional, todos los presidentes que se van a invitar, la comunidad eclesiástica, las Naciones Unidas ante todos ellos, pero sobre todo ante el país, ese día hagamos el acto político electoral más importante del cual tenga noticia esta ciudad. Una gran concentración, una gran movilización ese día diciendo que estamos felices con esa firma, pero además de estar felices diciendo estamos listos para ir a votar por el sí. Entonces la idea que yo tengo es y creo que entre todos la podemos cristalizar, que el día, no sabemos exactamente cuál es el día yo creo que en un par de semanas, unas tres semanas, el día que el presidente decida que se firmará el acuerdo, ese día todos pidamos a las alcaldías, a la gobernación, a las entidades que trabajamos que nos den unas horas libres, entre comillas, para ir al evento y podamos conseguir una multitudinaria, masiva, inolvidable participación. Porque esto tiene que ver así, no hay más tiempo en las campañas electorales masivas, esa será la única oportunidad. porque además nosotros no tenemos recursos, nosotros lo estamos haciendo a punta de voluntariado. La campaña de entrevistos nadie tiene una chequera en el banco para irnos dando plata como sucede con las campañas tradicionales. Entonces tengan en cuenta por favor eso, no les doy la fecha porque no la sé, pero comparto con ustedes el espíritu del evento que quisiéramos desarrollar. Bien, el dos, perdón, el cuatro, al tiempo que se está desarrollando, porque tenemos que multiplicarnos entre todos, al tiempo que se desarrolla la Bicicletón, logré coordinar con la Asociación Municipal de Juntas Administradoras Locales, lo que aquí en Pereira llaman los comuneros, realizar una actividad de divulgación pedagógica de los acuerdos. Pero ese será un evento abierto, lo vamos a hacer en la gobernación a las nueve de la mañana ese domingo, en el auditorio Gonzalo Vallejo. Si ustedes tienen amigos o amigas, dirigentes de Juntas Administradoras Locales o comunales, díganles que va a haber esa jornada ese día, salimos de esa jornada y nos vinculamos al Bicicletón. Hacemos ganancias por lado y lado. Perdón, Oscar, también hemos logrado cuadrar que en la plazoleta de Zaralta, que así se llama la plazoleta de la Villa Olímpica, se van a exponer los trabajos de los niños del Núcleo 8, que hicieron una jornada que se llama Coloreando la Paz, que lideró la Universidad Cooperativa de Colombia, que lidera el nodo de innovación social con su línea de paz, su eje y sociedad de movimiento. O sea, son cerca de unos 120 trabajos de niños de 15 instituciones del sur occidente de la ciudad, que van a ser exhibidos en la plazoleta de Zaralta, donde va a llegar la Bicicletón. Gracias, Oscar. Bueno, muy bien. Entonces, esos son eventos, son eventos. Pero entre evento y evento, pues va corriendo las 24 horas de estos dramáticos días de aquí al 2 de octubre, porque esta es una campaña relámpago, es una campaña de vértigo como no hemos tenido en la historia colombiana. Eso quiere decir que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, requiere colocar todo su talento, toda su creatividad, toda su imaginación para ponerla al servicio del SID. Y dicho eso, quiero hacerles esta otra recomendación. No hay nadie que nos vaya a dotar de publicidad oficial de la campaña. La cooperativa de La Rosa, estoy totalmente seguro, podrá sacar unos afiches, podrá sacar unos pendones, podrá sacar un par de pasacalles, qué sé yo, o unos botones, unos stickers, lo que quieran. Los invito a que ustedes decidan qué quieren hacer. Pero cada uno de nosotros, mientras todo eso sucede, ¿qué podemos? Entonces, digo, primero, el punto central es posicionar políticamente, públicamente el SID. El SID. Yo no necesito pedirle permiso a nadie, ni esperar que nadie me lleve un afiche para poner un SID, esa palabra SID, visible en mi ventana. Sancana de mi casa. Así como pongo una afiche de un dirigente político que yo estoy apoyando. Vamos a poner sí en nuestras ventanas. Vamos a poner sí, ya te doy la palabra. Yo sé que usted está que se habla, pero... No, pues, pero... No, pero no, pero... Disculpe, ya me la vino al pajo una... ¿Ustedes la com Cristina? Ya me la tomé, por todo respeto, no voy a día nada. Pero era para mi se, la verdad, antes de que hablara de esto, es el sí. Entonces, pintemos la cara, pongamos un beach sí, que yo creo que aquí en este rato fue... Nos pintamos la cara por un partido, nos pintamos la cara donde tenemos que pagar 60 mil pesos, porque también no solo en un solo color, sino en muchos colores, en granos, cromáticamente, que no nos la vamos a pintar para decir, pongámoslo en la frente, pongámoslo en el cachete, pongámoslo en la parte de la tierra, en la parte de atrás, en el mundo de atrás. Muy bien. ¿Somos la mejor? Bueno. Bueno, solamente les doy la idea a ustedes, por eso digo, echen a volar su creatividad, su talento. Esto es sin órdenes de nadie. A nadie le tienen que pedir permiso para eso. Pero estoy seguro, segurísimo, que en la medida en que empiecen a aparecer en las ventanas de nuestros hogares, el sí, pues ustedes lo imprimen en el computador o lo hacen a mano, con colores, lo que quieran. Pero hagamos visible el sí, en nuestros sitios de trabajo. A ninguno de nosotros nadie nos puede impedir que coloquemos el sí visible en nuestra oficina, en nuestro puesto de trabajo. Y que en los portátiles, o perdón, en los celulares de cada uno de nosotros esté el sí, y en las redes sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es importante. O sea, puede que no nos resuelva todos los problemas, pero algo hacemos. Algo hacemos, ¿no? Algo hacemos. O sea, en esto los jóvenes tienen que ayudarnos, por montones. Bueno. Y vamos a convocar a los cuarenta y diez mil víctimas que en el serena, y a nivel del seren al asiento, en el serenio. Muy bien. Vamos a dar una feña departamental para cubrir también y buscar a este, a este, a este. Ok. Perfecto. Muy bien. Entonces, con eso, dicho eso, voy a, voy a proceder, porque también me da pena con ustedes que les anunciamos que íbamos a hablar del acuerdo específico sobre participación política para que no se dejen echar cuentos en la calle de los enemigos. Y entonces vamos a trabajar este tema. ¿Sí? Y si nos queda tiempito al final, entonces, retomamos. Por favor. Bueno, esta presentación, todos ustedes la van a tener. Está hecha bajo, está hecha bajo la modalidad, pues, de esa plataforma del Prezi. Entonces, tiene varios componentes. Perdón, no me explico. Tiene varios componentes. El primero es que me ha parecido de una enorme importancia que cada uno de ustedes valore lo que ha ocurrido desde esta fecha hasta hoy. Miren, el 21 de junio de 2013 se habló del primer punto, del primer punto del acuerdo general. ¿Dale nuevamente? Y es el acuerdo para la finalización del conflicto. En la medida en que ustedes lean rápido, rápido podremos ir pasando. Pero observen. Creo no equivocarme si digo que muchos de los aquí presentes serán, por lo menos, escépticos de que esa agenda de negociación se pudiera desarrollar. Miren el diseño. Detrás de ese párrafo hay un diseño de acompañamiento con países que llaman garantes, a los que les debemos muchísimo, y países acompañantes. Estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Cuba, en el primer caso, y en el segundo caso, de Venezuela y de Chile. Y detrás de eso hay toda una historia política de relaciones internacionales y de un cuidadoso diseño de acompañamiento internacional que dio resultado. Eso es una alegría. Ese diseño dio resultado. Y el señor que se lo planeó, sabe mucho del tema. Porque juntaron a Noruega, que es un país con una larguísima tradición de acompañamiento a la solución de conflictos internos, armados, y juntaron a Cuba. Y claro, cuando hablaron de Cuba y que las negociaciones iban a ser en Cuba, pues imagínense, recuerden ustedes el avispero que se armó aquí en Colombia, de que cómo así que en Cuba, porque en Cuba los revolucionarios, los comunistas de Cuba, el castrismo cubano. Y después con Venezuela, y entonces como Venezuela estaba Chávez, Chávez, entonces decían, pero cómo así, Chávez, Chávez va a estar metido en la negociación con las FARC, por favor. Entonces para equilibrar cargas pusieron a Chile. Oye, gobernaba Chile en ese momento, la derecha. No la presidenta de Bachelet, la derecha. Entonces equilibraron cargas. Saben ustedes lo que es interesante del aprendizaje que hay que ir adoptando dentro de este ejercicio. Por favor. ¿Qué fue lo que se acortó? Miren, ¿qué fue lo que se acortó? Letra por letra, palabra por palabra aquí es fundamental. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas. Sobre los puntos de la agenda que ya les voy a contar, con el fin, ese es el fin, ¿no? El acuerdo final para la terminación del conflicto. Eso es lo que nos estaban hablando hace un momento. Y establecer una mesa de conversaciones que se instaló públicamente en Oslo, Noruega. Recuerden ustedes ese evento memorable. Y luego se trasladó a la Habana. Atención a esto, estos párrafos, son los párrafos originales que todos ustedes deben tener en sus archivos personales. Porque esta es la historia contemporánea política de Colombia. Vean ustedes. La gente se preguntaba, ¿cuánto va a durar la negociación? ¿Qué se dice ahí en ese párrafo? Lo más pronto posible. Nunca se comprometieron con una fecha. Nunca se comprometieron con una fecha. A veces el presidente Santos, en medio de su acelere político, hablaba de que el 23 de no sé qué y tal. Pero nunca hubo una fecha oficial. Por favor. Entonces, esta es la agenda. Recuerden que son seis puntos. Yo los invito a que cuando tengan que explicar en sus proyectos de intervención, mencionen que son seis puntos. Eso sí, traten de memorizarlos. Como mínimo, memorizar los títulos de los puntos. Porque es la agenda central. Ahí están los seis puntos. Muy bien. Bueno, muy buena pregunta. Se están preguntándonos, o más bien recordándonos, que la numeración no fue en estricto orden como aparecía ahí, en la misma medida como los fueron abordando en La Habana. No, porque el tema de fin del conflicto, por ejemplo, que aparece tercero, pues, ya sabemos cuándo se negoció. No, bien, pero pertinente eso, ¿no? No hubo un compromiso inflexible de que tenía que ser en ese estricto orden. No. Bueno, sigue, por favor. Ahora sí nos vamos a meter en el tema de los acuerdos sobre participación política. Y lo primero que yo quiero recordarles a ustedes, sobre todo a los jóvenes que nos encantan este diplomado que estén aquí, nos sentimos muy orgullosos de la juventud que viene a este diplomado. Yo quiero recordarles lo siguiente, antes de mostrarles las diapositivas respectivas. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, eso es lo que quiere decir FARC, EPE, Ejército del Pueblo. Bueno, algunas personas pedidoras de la corriente del Centro Democrático siguen insistiendo en que las FARC no son una organización política. Y este es el punto de partida. Eran los dos tratamientos básicos del presidente Uribe, para oponerse desde el comienzo a la negociación. En consecuencia, si el Estado colombiano, en este caso a través de un gobierno que fue el presidente Santos, decide sentarse con las FARC a negociar la agenda que acabamos de ver, es ni más ni menos porque hace el reconocimiento contrario. Esto es, las FARC sí son una organización política, en este caso político-militar, y sí existe conflicto interno armado. Es un ejeculto de partida. Sin esos dos reconocimientos, no hubiera existido negociación posible. Las FARC venían, cuando se iniciaron las negociaciones, de casi 50 años de existencia, con una mentalidad, con una ideología, muy apoyadas en planteamientos de lo que teóricamente se llama el marxismo-leninismo. Esto es una organización que en su momento llegó a hablar de la dictadura del proletariado, que en su momento llegó a hablar del Estado burgués, que hay que reemplazarlo en su totalidad. Una organización que no reconocía en lo absoluto la legitimidad de la Constitución colombiana, para ellos la Constitución era la Constitución que otros habían impuesto y que a ellos no los representaban. Tengan en cuenta eso. Y por consiguiente, tenían, cuando llegaron a la negociación, esto es lo que me interesa mostrarles, tenían unas ambiciones políticas. En el tema particular de participación política, ¿qué buscaban las FARC? Dale, por favor. ¿Sigue? ¿Sigue? Perdón, ahí, ahí, déjalo ahí. Reestructuración, primer punto, reestructuración democrática del Estado y reforma política, así lo llamaron. Cuando uno está en la mesa de negociaciones en La Habana, colóquese ustedes en los zapatos del doctor Humberto de la Calle o de Jaramillo o del general Mora o de cualquiera de ellos, y llega la contraparte, en este caso de la FARC, y le dice, el primer punto de la negociación, la definición de poderes públicos. ¿Cómo queda uno ahí? ¿Dura? ¿Durísima o no? Sigue. Vayan tomando notas, o observando por lo menos y pensando, porque voy a pasar rápido este tema. Sigue. Minutico ahí. Seguimos. Espera, espera. La anterior, ahí, ahí. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Julián, entonces llegan, Julián es parte del equipo plenipotenciario de negociación del gobierno. Llegan las FARC y le dicen, vamos a crear una nueva rama del poder. Para los jóvenes que nos escuchan, hay tres ramas en Colombia, legislativa, ejecutiva, y judicial. Estas son las tres que están en la Constitución. Y llegan las FARC y dicen, queremos una nueva. ¿Cómo se va a llamar poder popular? Esa bobaita. Adelante. Adelante. Para ahí. Fíjense. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Alberto. Carlos Alberto. ¿Cómo les parece a ustedes? Tremendo desafío para Carlos Alberto. ¿Qué le dice al presidente Santos? Mire, estos señores llegaron aquí a pedirme que haya una reconversión profunda de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque en el imaginario de ellos, y esa es otra de las filigranas de alta inteligencia en la estrategia de negociación, en el imaginario original de las FARC, pues las Fuerzas Militares, simplemente el aparato represivo del Estado y se acabó. Por consiguiente, nada que ver con la estructura vigente de las Fuerzas Militares y su naturaleza y composición, etc. Entonces, aquí tenemos otro desafío. Por eso, vayan a tanto caos los negociadores plenipotenciales incluyeron al general Mora y al general Naranjo. Y poco a poco fueron incrementando el número de generales en ejercicio y el número de altos oficiales de la policía y del ejército en todas sus ramas que fueron a la negociación. Pero miren la aspiración original de las FARC. ¿Sigue? Y esto ¿Cómo les parece? ¿Qué tal esto? Era casi, uno diría, pues la revolución por decreto. Era el rediseño constitucional del orden jurídico y económico. Ahí sí le dieron todas las posibilidades al expresidente Uribe para que saliera de fin yo. Se los dije. Esos tipos van a eliminar la propiedad privada de la Constitución colombiana. Se los dije, ¿no? Y ahí está. Bueno, adelante. Reforma en la rama judicial. Ya miraremos qué cosas quedaron y qué cosas no quedaron. Reforma electoral. Elección popular. Elección popular de los organismos de control la viejísima aspiración de todos los colombianos. Elegir fiscal, elegir procurador, elegir defensor del pueblo. Ya eso es una cosa ya razonable. ¿Fíjense? Bueno. Entonces, ahora vamos a mirar. Recuerden que yo les solicité a través de Jessica o del correo oficial de la escuela que ojalá todos llegaran hoy aquí o hubieran llegado hoy aquí con el documento leído. ¿Cuál documento? Pues no estaba yo aspirando a que leyeran todo el documento completo, pero al menos el de participación política. No les voy a preguntar a ustedes quién lo hizo y quién no lo hizo. Eso es un tema del pacto ético del que hablamos aquí en la universidad. Cada uno en su conciencia dirá sí lo hice, debía haberlo hecho, pero no lo hice, no sé por qué. En todo caso, créanme, es muy importante por favor, capturen el acuerdo de participación política que es el número dos, el número dos, no son muchas páginas, pero además deben capturar el acuerdo final del punto tres, que es el del fin del conflicto, ahí hay unos acápites, unos numerares, que son de este tema, de participación política, solo que para la coyuntura, ya les voy a explicar. Entonces, en público, ante todos ustedes, vuelvo a recordar, aquí en la Escuela de Liderazgo para la Paz, todos tenemos el deber personal de estudiar, de estudiar, de apropiar, de entender, leyendo los documentos oficiales, para poder evitar malas interpretaciones o que no estemos sin condiciones de controvertir los argumentos favorosos que nos vienen encima para este efecto del tránsito. ¿Sigue? Entonces, el primer punto de las garantías se llama estatuto de la oposición. Este quedó tal cual. Y como ustedes lo escucharon, en el colega del alto comisionado para la paz, ya está nombrada una comisión de alto nivel político con acompañamiento académico que se va a encargar, oigan, de preparar con la participación de todos los partidos políticos, los que nos gustan y los que no nos gustan, una propuesta de estatutos de la oposición, a ver si en algún momento los colombianos modernizamos nuestro régimen político democrático con ese instrumento sin el cual no es posible. Si no hay estatuto propiamente dicho de la oposición, pues uno siempre esperaba a Mercedes de que tanto quiere ceder o no el presidente de turno, o el alcalde de turno, o el gobernador de turno. Adelante. Segundo, el tema de lucha contra el paramilitarismo. Comprenderán ustedes que este es un era para las paredes en la mesa de negociación un tema que no era negociable, por obvias, por múltiples razones, y efectivamente allí quedó, está escrito, bien claro, de qué se trata. Víctimas, en particular el caso de la unión patriótica, ellos siempre han levantado la bandera de reivindicar históricamente lo que pasó con la unión patriótica, ya la persona jurídica se les devolvió, o sea, esa fue una conquista que obtuvieron incluso antes de que se cerraran las negociaciones como otras tantas de las que vamos a ver. garantías para la participación política, en tejida les voy a precisar de qué se trata eso, adelante, por favor, acceso a los medios de comunicación para la